El gobernador Juan Manuel Urtubey inauguró en Villa Esperanza las obras de pavimentación que llevó adelante la Municipalidad de Salta en esa barriada, donde se pavimentó con hormigón más de 4.500 metros cuadrados de calzada, obra que benefició directamente a las 90 familias que residen en el lugar. En la ocasión, el mandatario junto al intendente de la ciudad de Salta, Miguel Iza y demás autoridades recorrieron las calles para saludar a los vecinos e interiorizarse de sus necesidades. La recorrida finalizó con la inauguración del nuevo playón deportivo de Villa Costanera, donde las autoridades entregaron indumentaria y equipos deportivos para quienes practican deportes en el lugar. Iluminados como se ven acá para que lo puedan usar las 24 horas del día los chicos, o sea a la noche, durante el día, para que tengan un lugar, para que tengan un espacio. Estos son los estadios que están siempre llenos, siempre, a lo largo y a lo ancho de la provincia vamos a seguir trabajando, porque tenemos la respuesta de los chicos y de los grandes que los usan, que los ocupan en cada lugar, así que nos dan entusiasmo para seguir haciéndolo. Gracias. 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 Gracias.